El tecolote sapo o Megascops guatemale es un pequeño búho que vive en las tierras tropicales de México hasta Sudamérica. En nuestro país se encuentra tanto en la vertiente del Pacífico como en las tierras bajas del Golfo y la península de Yucatán. Esta especie es principalmente nocturna. De día descansa en los niveles medios del bosque confundiéndose con su color gris o rojizo como una parte más del tronco de los árboles. También tiene cuernitos. Se distribuye en poblaciones aisladas a lo largo del continente. Estas presentan diferencias en el canto y por esto y otras cosas más hay quienes las consideran especies distintas. Su nombre común se debe a que su llamado parece el de un sapo. Su género refiere a Skops, un nombre griego para referirse a los búhos pequeños y con cuernitos y el prefijo mega que significa grande, lo cual es irónico porque son búhos bastante pequeños. El nombre de la especie refiere a Guatemala, el sitio donde fue colectado por primera vez para ser descrito por Richard Sharp en 1875. Y tú, ¿ya has visto a Megascops Guatemala?